Que nuestro Dios Padre y Todo Poderoso nos los bendiga, feliz regreso a casita, el flaquito de Cholula, el taquito de la salsa. Señoras y señores, con este tema cerramos con brocha de oro, este tema se lo vamos a dedicar a todos nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Nuestros seres queridos puede ser papá, mamá, el hermano, el hijo, la prima, la hermana, la vecina. Dedíquese a los seres queridos que están allá en el cielo, un tema que voy a dedicar para mi chamaco Jonathan Carrera, la famosa ardilla panzona del sonido caricia. Vamos a bailar el tema, se llama, se titula ni más ni menos, los sonidos del silencio. Vamos a bailar sabroso. Ese tema es el cielo, para mi chamaco Jonathan Carrera. Y todos mis seres queridos allá, allá con papá Dios, ya llegaron mis aijados, los activos, muy activos de San Andrés, que te activos, allá en el cielo. Soy Roberto en el cielo, te acuerdas de mi compadre, y de Puebla, para el mundo, ellos son los chiquetones. Para Mari Martínez, que fue, fue con todas las estrellas allá del cielo. Una noche para el famoso acro. Todos los budas de la maldita libertad. Sonido que rusé en el acro. Los sonidos del silencio. Con todo gusto. Qué bonito pelo tienes, Mari Martínez. Tu mami sí que te lo cuida. Ay, güey. ¡Ah, qué rico! Los dos. ¿Para quién? ¿Para quién? Mi compadre el cutis. El sonido de la bestia. Hasta el fondo está el amor. Y ahora te encarren en las batallas. Y el sonido de la bestia. ¡Ah! Los sonidos del silencio. Y el sonido de la rusa. Desde Atrizco, Puebla. ¡Qué bonita rola! ¡Aquí me chico! ¡Venga noche para el bocho! Mi carnal y el bochito. Bocho y bochito. Toda la bochomanía. Bienvenidos. Los sonidos del silencio. ¡Ay, mi madre! Mi chamaco. Mamacita chula. Mamacita chula. ¡Qué bonito pelo! También. Su jefa sí que se lo cuida. De noche y de día. Galáctico Miss. Y se suena la guía. Mix out. De noche. Mix arriba. Gracias. Los sonidos del silencio. Toditito, mi amor. Toditito. Mario Partínez, el Samuel y Cidalgo. ¡Sabor! El Fantástico.